Hola, bienvenidos a Villa Marina, el canal de las manualidades. Vamos a trabajar con una técnica que les va a encantar. Vamos a trabajar con la invitación de espejo. ¿Para qué podemos utilizar esta técnica? La podemos utilizar, por ejemplo, para convertir un simple vidrio, obviamente en un espejo, a través de una forma muy fácil. Y también podemos decorar frascos, podemos decorar accesorios de uso cotidiano, esos frascos que siempre guardamos, bueno, los podemos decorar de esta forma y después les podemos dar algunos detalles más, con porcelana fría, hacer etiquetas, trabajar con moldes y le damos otra jerarquía a estos frascos. Es muy linda técnica, además les voy a dar unos detalles también de limitación de mercurio, así que tienen la posibilidad de ver el trabajo de manos. Después les dejo un vivo y también algunos detalles más que se los cuento yo, para que puedan aprender a hacerlo. Bueno, ¿qué les parece? ¡Sí, ya lo veo! Para comenzar con el proyecto, lo primero que tenemos que hacer es limpiar el frasco con alcohol y simplemente pasar un paño para eliminar cualquier tipo de grasitud y tener así la superficie óptima para empezar a trabajar. Voy a tomar el folex, el diseño que he elegido es de color peltre, que va a combinar muy bien con limitación espejo. Voy a cortar lo más cercano posible al diseño, pero no hace falta que sea muy perfecto, porque después vamos a eliminar el papel que no necesitamos, como en el caso de la transferencia. Vamos a cortarlo bien y lo que tenemos que tener en cuenta es de qué lado se va a colocar el adhesivo multipropósito, que va a ser del lado claro, ¿sí? El color intenso va a quedar para arriba. Así que lo que vamos a hacer es trabajar con el adhesivo multipropósito. Este adhesivo lo vamos a colocar ponceando sobre la superficie. No hace falta que pongamos mucha cantidad, necesitamos poner la cantidad necesaria, muy poquito, porque si no, después las partes donde no hay diseño van a quedar muy pegajosas. Vamos a esperar el punto TAC, ¿sí? Que es cuando se queda pegajoso en la superficie, pero no nos moja la huella digital. Ahí estaría perfecto, entonces lo que voy a hacer es colocarlo sobre el frasco que ya tengo limpio. Vamos a presionar muy bien para que quede bien adherido, nos podemos ayudar con una bolsa plástica y vamos a dejar secar aproximadamente, les recomiendo, un día, ¿sí? La verdad que tiene mejor resultados y si hay mucha humedad, yo diría que un poco más de tiempo. Así va a salir perfecto, ¿sí? Podemos acelerar con secador de cabello también y vamos a ir retirando de esta forma. Es importante no poner mucho adhesivo multipropósito para que no quede tan pegado el frasco. Cualquier cosa se puede limpiar un poco con alcohol. Así vamos retirando y queda este diseño increíble adherido al frasco que estamos decorando. Queda buenísimo. Vamos a trabajar con el efecto espejo, en este caso lo vamos a hacer muy sutil. Primero vamos a pintar la tapa que se puede pintar perfectamente, ya que es un esmalte sintético. Y vamos a hacerlo en el frasco de una forma más sutil. Al final de este video les dejo un vivo donde les enseño a hacer el efecto espejo, donde cubrimos bien la superficie y queda totalmente espejada, como el frasco grande que van a poder ver terminado. Si quieren, pueden obviamente protegerse las manos y colocarse un barbijo, ya que tiene un olor muy fuerte. Así que así lo dejamos secar. Cualquier cosa podemos esponjar un poco si colocamos un mayor excedente, pero en este caso quise obtener un efecto muy suave. Si queremos hacer el efecto mercurio, podemos en este momento colocar un poco de vinagre en un aerosol con agua y tirar sobre la superficie que va a ser un efecto mercurio y quedan todas unas gotas en el espejo que queda buenísimo. Pero en este caso quiero hacer un espejo bien bien sutil y la verdad que se logra perfectamente con este aerosol. Hola a todos, vamos a comenzar a trabajar en efecto espejo, vamos a hacer folex, vamos a trabajar con unas técnicas súper novedosas para que ustedes puedan tener más técnicas para realizar sus emprendimientos, sus trabajos. Estoy transmitiendo desde Facebook y desde Instagram. Un poco accidentada, porque acá todos se ríen, porque soy un espelote. Empecé primero en Facebook, pensé que no estaba conectado y tenía una velita prendida acá. Entonces me acerqué y dije, no, ya estoy transmitiendo y me prendí fuego. ¡Me prendí el pelo! ¿No saben el olor a mi pelo quemado? Creo que me corté, hace tres años que no me lo corto, creo que me lo corté en cinco segundos. Así que bueno, con cuidado con las velas. ¿Me escucharon? Ay no, encima me parece que dije unas malas palabras, perdón a todos. Bueno, volvimos a los vivos y como soy yo, un despelote. Bueno, así somos los artistas. Les juro que me quemé todo acá, me hizo así el fuego y se me apagó. Y me corté el pelo recién. Bueno, me dice, hay olor a peluquería, pelo quemado, así que cuidado. Ya una vez me pasó en una cena con velas que tengo el pelo muy largo. Se rieron mucho. ¡Ay no! ¿Vos también hablabas? Ay perdón, bueno. Espero que no haya quedado guardado para la posteridad eso. Bueno, vamos a trabajar entonces, gracias a todos por estar. Estoy bien, sí, un poco prendida a fuego, por suerte, pero bueno, la profe sigue, sigue siempre. Bueno, había que volver a los vivos y volví con las llamas encendidas, así como soy yo, foforito. Ah, mirá, ahí están diciendo, no sé de qué pasaba. Bueno, perdón. Bueno, aquí estamos, vamos a trabajar, vamos a hacer este efecto que está buenísimo, que es el efecto espejo. Vamos a trabajar con las etiquetas, los moldes. Sí, estas son las etiquetas de Pampa. Espero que mi mamá no esté viendo el video porque se va a preocupar. Creo que no la avisé que había vivo, debe estar mirando una serie porque si no me viene corriendo. Mirá cómo son las madres. Volví con fuego, con todo, he vuelto. Pero bueno, se nota que soy una bruja buena porque no me queme la hoguera. Y vamos a hacer Folex, ¿sí? Yo creo que con el brillo no se ve tanto. Se ve ahí. ¿Sí? Por lo menos está calentita. Ah, bueno. El Folex no se ve tanto por el aro de luz, ¿sí? Pero queda súper delicado. Ah, acabáis que ve una vela. ¿Cómo es el refrán? El de la vaca. El de la vaca. El que se quemó con leche ve la vaca y llora. Bueno, yo no quiero más comer con velas, nada. Bueno, seriedad, basta. Saben que la gente de Facebook no veo bien los mensajes por el tema de la luz. Bueno, gracias a todos los que me escribieron mensajes que me extrañaban. Bien. A ver, ¿por qué ahora me pueden mandar estrellitas desde Facebook? Si quieren me pueden mandar estrellitas. Bueno, el Folex. Les cuento lo que es. Vamos a ir por pasos. Vamos a ponernos profesionales. Acá viene la profe profesional. El Folex es un material muy parecido al foil, ¿sí? Que se trabaja con multipropósito. También está la posibilidad de trabajarlo con Modposh. Pero ahí tenemos que utilizar el secador de pelo. Y es un poco como más dificultoso en el tema de que hay que estar mucho tiempo con el secador de pelo. Con el multipropósito va genial. Pueden buscar un montón de láminas. Esta, por ejemplo, ven que es así transparente. Es color peltre que combinaba muy bien con el plata. Tienen oro, tienen blanca. Si quieren pueden ir a mi canal de YouTube o a los Reels, los Reels de Artística Catalina. Y tienen este que ya lo había hecho. ¿Vieron? Que este es blanco sobre una botella esmelilado. Este paso a paso lo tienen en YouTube y en los Reels de Artística Catalina y también en los míos. Hoy vamos a hacer este plata que me pareció muy bueno para combinar con el efecto espejo. Que el efecto espejo es muy fácil de hacer para combinar con este foil. Es un producto importado, lo que tiene que es un poco más caro. Cuando entran y no sale en la voz lo que tienen que hacer es tocar la pantalla o tocar y activar el sonido. Porque realmente se entran los vivos sin sonido. Así que no se preocupen. Las láminas las consiguen en Artística Catalina. Hay diferentes marcas, está Buenos Deseos, Coqui, y no me acuerdo cuál más. Pero hay un montón. Hablen con Artística Catalina que ellos los venden. Bueno, ¿cómo trabajamos para hacer este efecto? Miren, en este caso está con mucho efecto espejo. Y en este caso yo le hice un tornasol para hacer el Folex. Vamos a ir por partes, dijo Jack el Restriptor y me destripé quemándome en el vivo. Lástima, no, no me pasó en vivo porque iba a tener mucho reto en este vivo. Les digo que me duele un poquito. Si quieren pueden compartir el video, pueden agarrar y compartirlo con amigos. Así compartimos más este momento. Volví a los vivos. No tenía ganas de hacer vivos. Estuve de rebelde. Pero bueno, vamos a empezar así. Después estaré en los vivos de Q. Y bueno, y acá los voy a hacer cuando quiera. No quiero días, ni horarios, ni nada porque ya tengo muchas ocupaciones. Y bueno, a veces es todo un tema armar un vivo, aunque no lo crean. Vamos entonces. Primero lo que vamos a hacer es utilizar la lámina de Folex. Vamos a cortarla. Cuesta un poquito cortarla por el material. Lo vamos a cortarlo más cercano aquí al borde. Bueno, espero que estén muy bien. Comenzando el fin de semana. Que tengan lindos planes para este fin de... No llegué a pasarme nada. Miren, lo primero que me quise salvar fue mi pelo. Porque yo hace tres años que no había la peluquería. No toco la peluquería hace tres años y creo que fui dos. Esa es mi vida. Si hay alguna peluquera, perdón. Pero no voy. No voy. No hago nada. El pelo me lo corto yo misma. Pongo en el espejo y me hago así. Y no, ¿sabes lo que me puso? Un poco de aceite, pero creo que me corté como... Se me quemaron como cuatro centímetros de pelo. Un olor. No les puedo explicar. Bueno, a pelo quemado. Bueno, ahí estamos. Aquí, atención, que surgen dudas a la hora de pegarlo. ¿Sí? Que tienen que tener en cuenta, miren, tienen dos lados el folex. Tienen la parte del color peltre y una parte que queda más plateada. Esa parte plateada, ven que ahí tiene como un brillo. Esta es la parte donde vamos a poner el adhesivo. Voy a poner algo, porque miren que va de multipropósito. Se pega. Espero que lo estén viendo bien. Yo no veo nada. Estoy así... On fire. Ay, Dios. A mí sola me pasa... Encima, le dije a Josefina, ¿te acordás cuando una vez, cuando fuimos a comer... Puse el pelo en la vela. Habíamos ido a comer a Parque y albar a la casa de unos amigos y estaba todo oscuro. Y yo puse el pelo en la vela y me empecé a prender fuego. Y que termino de hacer y me pasa de lo mismo. Bueno, miren, vamos a poner el multipropósito en todo el sector del diseño. Si se pasa un poco a la parte donde no hay diseño, no se preocupen. Pero traten de no cargar mucho. Por las prácticas que estuvimos haciendo en el taller, este es un material relativamente nuevo. Yo creo que lo probé en un vivo en verano con ustedes. Ahora ya lo estuve usando un montón y ya le encontré el punto. Y eso es lo que ustedes tienen que lograr. Para conocer el producto, hacer, hacer, probar. ¿Sí? Prueba y error. Pero bueno, entiendo que muchas veces no se animan también por el tema de estar malgastando el producto. Entonces quieren ver que nosotros le enseñemos y le demos todos los tips de lo que puede pasar. Bueno, vamos a poner no mucho. Porque en las pruebas que estuvimos haciendo en el taller presencial, ahí en Artística Catalina, cuando se pone mucho después, tarda muchísimo en salir. Entonces no pongan demasiado, tampoco poco, un justo necesario, como es el gel de transferencia. ¿Sí? Y lo que hacemos, tenemos que buscar el punto mordiente. El punto mordiente es cuando el multipropósito se seca, ¿sí? Pero está pegajoso, ¿correcto? Está pegajoso y nosotros tocamos y se pega a la huella, pero no se moja la yema de los dedos. ¿Correcto? Bueno, lo voy a dejar un poquito ahí. Y lo que voy a hacer, les voy a mostrar dos formas de hacer el efecto espejo. Una es, eso mientras esperamos, una es hacer así el efecto tornasol, que sería como un efecto, gracias por las cosas que dicen, como un efecto muy sutil. Y otra cosa es hacer, está doliendo la garganta de lo que me prendí fuego. Ya veo que mañana estoy internada. Mándeme mensajes mañana, a ver dónde ando. Bueno, no, me está doliendo, de verdad. Dame un poco de crema, algo. Me está quemando. Esto, lo que hacemos, la diferencia de trabajo es, uno es trabajar en la parte, digamos, de afuera, ¿sí? Y está en la parte de adentro. Vamos a sacar acá las hermosas varas. Están de moda, de los eucaliptos. Sí, es trabajar por dentro. Y tenemos diferentes posibilidades. Traeme la crema, dame una, esa que está ahí, una natura. O esa, ¿sí? Así me pongo un poco de crema. Mientras leo. Bueno, me voy a poner porque me duele. Encima yo que sea más blanca. Bueno, gracias. Bueno. ¿Cómo lo hacemos entonces? Vamos a trabajar con este aerosol. Es un aerosol de Rosolium, ¿sí? Que se llama Efecto Espejo, ¿sí? Mirror Efecto. Mirror Efecto. Es el producto. Lo tiene más grande, más chico, ¿sí? Y la verdad que deja unas terminaciones increíbles. Pueden hacer bandejas de vidrio. Pueden hacer un montón de efectos muy bonitos. Pueden hacer también el efecto mercurio, ¿sí? Que eso lo podemos dejar para otro día. ¿Quieren que lo deje para otro día? ¿Quieren que hoy debele todo? ¿Sí? Me quedo en la pera. Gracias. Ahí está, ahí está. Ahí me lo saqué. Bueno, me activó un poco porque me está doliendo la piel. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Para hacer el Efecto Espejo bien cargado, miren. Yo este ya lo tengo decorado ahí con glitter y todo. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Este está cargado. Vamos a hacerlo en este pequeñito. Vamos a hacer así. Como vamos a trabajar con un aerosol, ¿sí? Es un aerosol sintético. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner un papel de periódico. Ustedes lo que pueden hacer también es trabajar en una caja. Se pone dentro de una caja. Traten de hacerlo afuera porque tiene mucho olor. Como todo aerosol, lo que tenemos que hacer es mover la bolilla. Sí, me voy a comprar la plazón. Bueno. Y ahí vamos, ¿sí? Voy a correr, me falta hacerme efecto en la cara. Vamos a tirar ahí. Por dentro. Y vamos a ir moviendo. ¿Sí? Porque uno como no controla ahí cómo va quedando, lo que hacemos es moverlo. Más o menos cuando se trabaja con pintura a la tiza, que nosotros lo que hacemos es dejar que corra. Bueno, de la misma forma, si ustedes quieren un efecto espejo súper intenso como este, lo que tienen que hacer es dar dos manos, ¿correcto? Dos manos. Lo que significa eso es que van a dejar secar entre una mano y otra. Eso es importantísimo, que dejen secar entre manos. Como es un esmalte sintético en aerosol, este efecto espejo, el tiempo de secado más o menos van a ser dentro de 15 a 20 minutos. Depende la humedad. Hoy en día, como los ambientes tienen calefacción, les va a permitir que se seque más rápido, ¿sí? Bueno, les voy a contar el secreto. Si ustedes quieren hacer el efecto mercurio, este es el momento, porque aquí lo que van a hacer es espolvorear con vinagre. Si ustedes en este momento le ponen con un spray vinagre, el de alcohol, el que se usa en la cocina, el que también usamos para el sarro, todo lo que va a generar es un hermoso efecto mercurio, que queda buenísimo. Ese efecto mercurio lo tiene Ale en el taller, se lo dejé, ahí ya el frasquito. Ha quedado allá en el taller de Ale. Bueno, entonces, ahí lo que hacemos lo tenemos que dejar boca abajo, ¿sí? Dejar que vaya cayendo, si queda alguna gota muy grande, lo que hacemos simplemente es con una esponjita parar esas gotas y dejar que actúe. Una vez que seca, lo que tenemos que hacer es volver a girar con el aerosol. No más que... No más que... Dos... Dos manos, ¿sí? Tres manos ya queda demasiado cargado. Y si van a hacer el efecto mercurio, que queda muy bueno, porque sería como un vidrio antiguo. ¿Vieron cuando el espejo se desgasta con el tiempo y tiene como unas manchitas negras, oscuras, que es un efecto que se da por el uso del espejo, que realmente uno lo evita eso. Cuando el espejo está así, se saca y se cambia. Bueno, pero muchas veces siempre lo que es un efecto decorativo, nosotros queremos lograr ese efecto y se logra con eso, con el vinagre. Entonces, simplemente, miren, ahí ya está secando, ¿sí? Ya está secando. Y lo que hacemos es dar la otra mano. Siempre respeten los tiempos de secado. Siempre es importantísimo respetar los tiempos de secado. No ser ansiosos con la pintura, ¿sí? Sí que trabajo para EQ. Dejen de ahí conjeturar. Sí soy parte del staff de EQ. No estaba queriendo hacer vivo. Simplemente eso. Sí que trabajo con EQ. No solo es hacer vivo trabajar con una empresa, ¿sí? Así que sí, soy parte de EQ. La marca es Rosolium, la consiguen en Artística Catalina. Este aerosol, ¿sí? Ahí está. Bueno, así les queda después. Queda buenísimo este efecto. Es un aerosol que es importado, no se consigue. No es de industria nacional, ¿sí? Así que por eso es un efecto que es un poquito más caro. Bueno, yo creo que ahí ya le podría dar otra. Ahí vamos. Y ahí estamos. Y vamos ahí. Dejando caer, ¿sí? Ahí vamos dejando caer. Y ahí está. ¿Sí? Entonces uno va moviéndolo. Y si falta le vamos poniendo más. Lo que tenemos que lograr es que no queden gotitas. Y ahí va a ir cayendo solo. Bueno, vamos a ver cómo está el folex. Vamos a seguir con esto. A ver si está en el punto. Le falta un poquito. Falta un poquito. Vamos a hacer el folex ahora. Pero bueno, el efecto espejo está buenísimo. Mientras, miren, esta es una forma de emprender también. Hacer varios pasos a la vez para ir avanzando. Voy a dejar el efecto espejo ahí que se vaya secando. Y lo que les voy a mostrar, a ver. Falta un poquito para enseñarles a hacer el folex. Lo que podemos hacer en el caso de no hacer folex, hacer las etiquetas. ¿Cómo hacemos las etiquetas? Las hacemos de la siguiente manera. Vamos a tomar estos sellos que están buenísimos de bajo relieve. Que son de decosellos Pampa. Miren qué buenísimos que están. Hay millones de diseños. En Artística Catalina tienen un montón. Si tienen Artística, ventas por mayor, se me pueden pedir el catálogo. Están geniales y hay muchísimos diseños. ¿Cómo hacemos para trabajar? Vamos a trabajar con la porcelana. Micronsoft. La verdad que es súper práctica para trabajar. Para hacer etiquetas. Y para hacer moldes. ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? ¿No me pones el aro que se me apagó por fin? Ahí veo los comentarios. Claro, el vinagre se coloca cuando la pintura está húmeda. Sí, sí, sí. Ahí está. ¿No se prendió? Está no apagado. Fíjate allá. No tocó Freddy. ¿Ese está prendido? Ahí está. No, no me digas que se rompió. ¿No? ¿No prende? ¿No? Bueno, pero ahí puedo ver los mensajes, me parece. A ver. Si no, dame vuelta al otro. Ahí está. Ahí volvió. Vamos. Bueno. Bien. Lo que pasa es que te deja... Me deja ciega. Bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer este chiquitito, el que dice especias. Hay un montón de inscripciones, un montón de cosas. Voy a usar esto. Ustedes usen un palo de amasar. Pero yo soy... Lo ato con alambre o con lo que sea. Vamos a amasar la porcelana bien finita. Así. Bien finita. Y después que esté hecho, hay que dejarlo secar para pintar. Como vamos a hacer efecto espejo también a la etiqueta, la vamos a pintar con negro. Usan una base acrílica o pintura latiza negra. Y con eso está perfecta. Ahí va. ¿Qué andan las conjeturas que ponen? Marina, algo esconde, dice. ¿Qué puedo esconder? ¿Qué puedo esconder? ¿Qué puedo esconder? ¿Qué puedo esconder? Es mi edad. No escondo otra cosa. ¿Puedo esconder con quién salgo? No sé qué puedo esconder. Acá atrás arriba. Muy bien. Muy bien. Ahí va. Bueno. ¿Qué hacemos con el sello? Lo vamos a poner ahí. ¿Sí? Hay personas que les gusta hacerlo para arriba. A mí la verdad me gusta apoyarlo hacia abajo y presionar para un lado y para otro y chusmeamos antes. ¿Sí? Porque a veces no hicimos mucha presión y no se nos movió, se nos difícil coincidir. Y ahí quedó excelente. Lo que hacemos ahora es cortarlo. Amor esconde, dice. Ja, ja. Ahí está. Sólo esas cosas se las cuento a Ángel. Se las cuento a Ángel Nebrito. Le mandamos un beso. A Ángel Nebrito. Que es la única que le cuento esas cosas. Bueno. Ahí está. Bien. Ahí estamos. Miren. Miren qué buenísimo que quedó. Y queda buenísimo. Todo esto siempre sirve y es más. Esto que me quedó acá lo voy a guardar para hacer esta parte de los moldes. Yo a veces me quedo tirlada porque leo los mensajes. Entonces me quedo pensando. Vamos a amasar. Están cantando a los vecinos. Ay, bueno. Viene bien porque nos están musicalizando. ¿Escuchan? Están cantando a mis vecinos. Qué divertido. Yo me prendo fuego y los vecinos canto. Bueno. Para hacer el... Yo estoy tentada. Para hacer los moldes de craquelina. Estos moldes divinos. Les mando un beso enorme. Rocío de craquelina. Lo que hacemos primero. Como ella me enseñó. Es tratar de poner una parte donde tiene más dibujo y volumen. Para que se calque bien ese dibujo. Y siempre lo que tenemos que hacer es poner a filo. Y ahora lo que hago es unir. No hace falta que sea todo el rollo completo. Y que con eso hago el trabajo. Es decir que tengo que hacer un rollo entero y lo... Si no después se parte. No, no, no. Se va a unir todo. Y siempre a filo. ¿Qué quiere decir? A filo que, por ejemplo, no puedo hacer esto. ¿Sí? Porque yo, miren. Después saco y queda el dibujo. Pero queda todo ese relieve. Entonces tiene que ser a filo. El folex ya está. Así que les voy a enseñar ahí a hacer folex. Y vamos ahí. Miren qué hermoso. Qué hermoso. Ay, tengo algo para contarles. Eso sí. No lo voy a esconder. No les voy a esconder. Les voy a contar. Todo, todo. Todo lo que les voy a contar. Bueno. Ay, me quedo menos pelo. Estoy re triste. Bueno. Ahí. Lo sacamos, ¿ven? No hace falta poner desmoldante. Nada. Nada. Sale genial. Y como hice acá, en esta etiqueta, simplemente lo que hago. Por ejemplo, si fuera acá, lo que hago es pegarla. La voy a pegar. La podemos pegar con este un hipoxel tradicional. O con este, que es genial, súper práctico, porque tiene así la tapa que uno lo apoya mientras va trabajando. Y queda buenísimo. Otra cosa importante de la porcelana soft es que nosotros podemos hacer y después se pone secador de pelo y se puede, nos permite que siga doblada. Sí, que se permite la curvatura. Y ahí le ponemos esto y esto. Pero antes las vamos a pintar, ¿sí? Las pintamos con base acrílica. Ahí se me desuñó el O1. Con base acrílica, la de Q, ¿sí? Negra. Puede ser un acrílico negro también. O puede ser una pintura a la tiza. Perfecto. ¿Sí? Ahí lo vamos a pegar. Y después le hacemos el efecto espejo, le tiramos un poquito. Y queda bien y bonito la combinación de pampa con los moldes de craquelina. Que es una combinación para que tengan en cuenta. Bien. Vamos entonces ahora a seguir con este. ¿Sí? Ya quedó claro. Hicimos el efecto espejo con el molde. ¿Ven ahí? ¿Sí? Pueden hacer... Yo acá lo que hice... Directamente le tiré el efecto espejo. Ahora que me acuerdo. En este. Lo pegué. Le tiré el efecto espejo arriba muy suavecito. Pueden utilizar la pintura a la tiza de Q, la metalizada plata. Bueno, pueden tirarla también. Y después, como está seco, esto ahora no lo podemos hacer porque está húmedo, pueden trabajar con pincel seco, con negro, y resaltan toda la textura que tienen. Miren qué bonito que queda este trabajo. Está súper bonito. Lo voy a poner acá porque me va a falta que lo tire. Pobre frasco. Que ese frasco me lo había traído una alumna al taller desde... ¿Cuándo era esa alumna? Bueno, desde cañuelas me los trajo. ¿De acuerdo? Venía a hacer seminarios. Bueno, vamos a lograr este efecto. No se ve bien por el brillo. ¡Oh! Y otra vez se apagó. A ver si me ayudás. Así están. ¿Sí? Y... Vamos a hacer el foil. ¿Ven? Ahí está. ¿Ven que se me queda ahí? Tiqui, tiqui. ¿Ven ahí? Cambiando de la zapatilla. A ver si... Sí va. Y lo que hacemos es presionar hacia el centro. Acá tienen que tener mucho cuidado que no queden arrugas como con el decoupage. Ahí estamos. Y vamos a bajar, ¿sí? Gracias. 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 Gracias.